para 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 que bien se siente se la figura más reciente y que de cherry con el custom o y bueno se ve muy bueno todo el caso y nuevo y oh shit que es eso muy buenas y bienvenidos a otra edición de danton bolsing esta vez les traigo la figura de moon drop y bueno esta vez si tiene bolsa no como el fondo y freddy que se me destrozó en el camino pero bueno esta vez ahí está tuve un costo de 120 pesos mexicanos y bueno la señora me lo rebajó porque costaba 130 pero la señora de los butles ya le he comprado mucho y dice que somos uno de sus mejores clientes y no sé pero me dio un descuento y bueno me he fijado que llegamos pero antes y dirán otra intro pero no en realidad es para agradecerles a ustedes por todo su apoyo ya somos 50 mil suscriptores en el canal y api y bueno quería voy a festejar eso porque ya estamos a la mitad de un camino ya casi somos ya casi somos 10 mil suscriptores no 100 mil suscriptores me equivoqué ya casi somos eso ya estamos en la mitad así que les quería agradecer y este vas este vídeo va a ser para festejar eso y aparte la figura está bien chuda y tenía un dilema iba iba a buscar a la familia de santiaguito pero no la encontré y me estaba entre comprarme si el glam rock freddy la nueva figura o el mundo y al final me decidí por mundo la cual está muy chula pero bueno sin más vamos a hacer el un bolsín ya y ahí está bueno dejen la reviso y ahorita volvemos ya la figura revisada vamos a ver ahí mi dedo ahora sí ahora sin el dedazo ya con la figura revisada vamos a mostrar sus puntos de articulación por cierto malas noticias miren no se puede mantener de guachen si no se pudo mantener de pie y esa figura es inmensa comparación de la última figura que compramos que es fontaine freddy ya sin menos relleno vamos a ver la figura y dirán por qué enfoco los tobillos de mundro bueno es de que mi tripié ya no está al 100 y lo estoy sujetando con el bote afton y espero que no sea un defecto un problema para esto con fondo en frente ya habíamos tenido ese problema antes y con varias cosas más así que pueden mover los brazos 360 grados están un poco duros porque la figura es nueva y mire y bueno les gustaría 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 me gustaría que olieran las figuras bootleg mexicano pero escúchenle hay huelen bien chidas huele a como plástico nuevo no sé me hace feliz y bueno ya sin más relleno también pueden mover la cadera pueden mover los las los pies los pies acá bien chidos así con los zapatos de bufón y podata ya teníamos otra figura con zapatos de bufón sin más también pueden mover la cabeza 360 grados también el sombrero se puede retirar pero no lo retiraré porque es luego son luego es un problema ponérselo otra vez y por si se lo preguntaban la máscara también se supone que se debería de quitar pero no creo que le pegaron es creo que le pegaron la máscara a mi figura no sé por mí está bien como quiera casi ni le quito las máscaras a mis figuras y como ya es costumbre con las figuras bootleg mexicano como les mencioné tiene tres patrones de luz en los cuales son patrón número 1 patrón número 2 que esto es como si te estuviera persiguiendo la policía y el patrón número 3 que este es más hippie acá de él y por cierto banda santiaguito está triste porque no encontramos a su familia fuerza santiaguito algún día fuera de bromas a esta figura le doy un maravilloso 10 de 10 10 santiaguitos de 10 así que recuerden yo soy Dante y tú no adiós